Estamos en el auditorio del Centro Cultural Rigoló, disfrutando de la función de la Banda de las Corbatas en conjunto con los Cazurros. El Centro Cultural Rigoló cumple 40 años y el auditorio, que ahora cuenta con 200 butacas fijas, de gran calidad, se amplió todo lo que es el escenario, se mejoró el sonido. La propuesta infantil siempre tiene una gran convocatoria, pero puntualmente Banda de las Corbatas es un proyecto que surgió con docentes zonales y bueno, tiene un gran arraigo en la zona y muchos seguidores. Entonces ellos sienten un poco que volvieron a su casa. Recién terminó el primer show y ahora estamos esperando para que empiece el segundo y felices porque hacer esta fecha con los Cazurros, que es una banda, un grupo de infancia referente para todos, de tantos años de trayectoria, poder estar compartiendo este escenario que nosotros lo sentimos como nuestra casa, tocar en este lugar que es como un patio de casa. Entonces estamos felices por todos lados. Nos conocen porque somos profes de acá de la zona, muchos exalumnos y todo que nos han venido a saludar y es eso, ver familia, ver amigos entre la gente. Está buenísimo, se fueron muy contentos. Una alegría enorme, la verdad que estamos muy felices de compartir el escenario con nuestros amigos la Banda de las Corbatas. Que nos invitaron muy amablemente. Y aparte, bueno, hay parte de música de Corbatas y parte de historia de los Cazurros. Y ese mix estuvo buenísimo, estamos muy contentos. La sala también del Centro Cultural regoló, nos acogió de una forma maravillosa, el público también. Terminamos recién, estamos muy, pero muy contentos. Vale, aclará que la sala está renovada, está pipí cucú, diría mi tía. Los Cazurros nos encantan, él ya, bueno, ya conocíamos los cuentos, y la Banda de las Corbatas, bueno, divina. Botaca es re cómoda, el sonido perfecto. Hermoso, hermoso, lo recontra y disfrutamos. Muy buena iniciativa de parte del municipio, porque es un espectáculo accesible, se disfruta toda la familia, y bueno, contento. Todos bailábamos y todos separaban, y siempre nos hacían bailar y era muy divertido. Estuvo re bueno. Muchas gracias. Gracias a todos de todo el corazón. Gracias, gracias. Gracias.